Hola chicos, hoy vamos a hacer pollo con cebolla a la coca-cola, un segundo plato estupendo que podrás acompañar con verduras o patatas fritas. Bueno, por aquí os dejo los ingredientes, son poquitos y vamos a comenzar con la receta. Vamos a poner en una olla un culín de aceite de oliva y vamos a pochar una cebolla. Yo he puesto cebolla tierna, pero podéis poner cebolla seca, cebolla blanca, dulce, morada, la que más os guste. Como siempre pondremos un poquito de sal para ayudar a la cebolla que sude un poquito y se nos quede blanca. Vamos a poner el fuego medio con el fin de que la cebolla no se arrebate. Una vez que tenemos la cebolla blanquita, vamos a hacer, pues vamos a ir poniendo el pollo para dorarlo o sellarlo un poquito. Yo he utilizado muslitos de pollo o jamoncitos. Podéis utilizar la parte del pollo que más os guste, trozos más amplios, más pequeños. Como siempre os digo, es un poco una idea. Vosotros ya la adaptáis a vuestro gusto. Bueno, pues también le vamos a poner un poquito de sal y pimienta al pollo y una mezclita de hierbas aromáticas. Que yo normalmente tengo un frasquito que ya viene en la mezcla, pero esto lo podéis poner en casa como queráis. Pues siempre lo que más os guste que le va al pollo. Puede ser romero, tomillo, en fin, cualquier hierba aromática de vuestro gusto. Pues nada, vamos a ir dorando un poquito el pollo y una vez que ya lo tenemos, es tan simple y sencillo, como añadir la Coca-Cola. Mejor que esté a temperatura ambiente, vamos a cubrir el pollo. Cuanto más amplia sea la olla, más Coca-Cola vamos a necesitar o menos, todo depende del tamaño de la olla. Por eso la cantidad es solo cubrir. Una vez que ya vemos que ha cubierto, vamos a darle un poquito de caña al fuego para que empiece a hervir. Una vez que hierve, ya lo vamos a dejar a fuego medio. Tiempo, esto no tiene tiempo, es cuando reduce la Coca-Cola y tenemos el pollo súper tierno, tierno. De vez en cuando le zarandeamos la ollita o con una cuchara movemos para comprobar que no se agarra nada. Ya veis como va reduciendo, reduciendo. Ahora ya vemos que ha reducido un montón y que el pollo está súper tierno. Con lo cual ya lo tenemos listo para emplatar. En este caso saldría una salsa ligera con cebolla. ¿Qué no nos gusta así? Pues cogemos nuestra salsa y la vamos a triturar. La vamos a colar para dejarla fina y sin tropezones de cebolla. Y ahora simplemente le vamos a añadir una nuez de mantequilla. La cantidad, ya veis, es una cucharadita. A eso se le llama una nuez de mantequilla. La vamos a disolver en el caldo y vamos a dejar que hierva un ratito hasta que la salsa reduzca a nuestro gusto. Como veis es muy fácil y muy sencillo. Este trunquito de la mantequilla lo podéis hacer con otras salsas que queréis reducir y además nos va a dar un punto de brillo. Como habíamos separado el pollo para triturar la salsa, pues ahora simplemente nos queda poner los trozos que nos guste o los que nos queramos comer y lo acompañamos con la salsa. Y como ya os he dicho lo podéis acompañar con verduras o con lo que queráis. Pues nada chicos, ya veis, tan fácil y sencillo. Espero que os guste y muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao!